Ejército TV, todo por la patria. Saludamos al Ejército de Nicaragua en este 41 aniversario de estar apoyándonos aquí por parte de la Marina. Un cordial saludo al Ejército en su 42 aniversario. A la vez, desearles muchos éxitos en su labor y darles las gracias por todo el apoyo que recibimos de parte de ellos. Agradecemos por la seguridad que los brindan en la piretaría y los malos tiempos y todos estos fenómenos que se presentan en el país. El 2 de septiembre va a cumplir 42 años de fundación y le damos gracias de que siempre los ha apoyado a través de la naval, a través de los EFE. Ejército TV, todo por la patria.